Inicio que, por ejemplo, las personas que tienen asma, que es una enfermedad crónica, que se caracteriza precisamente por periodos de normalidad y por periodos de anormalidad. Si una persona con asma está muy estable, pero comienza a tener síntomas de gripe, y rápidamente comienza con dificultad respiratoria, comienza con trastornos de la conciencia, es decir, con somnolencia, con poca capacidad de reacción, con fiebre intensa, su presión se baja, o esta persona comienza a tener tos con espectoración purulenta, y esto va avanzando rápidamente, ese es un signo de alarma, ese es el proceso por el cual los pacientes asmáticos pueden llegar, no solo a hospitalizarse o a ingresar a una unidad de cuidados intensivos, sino inclusive a perder la vida. Es lo que nosotros llamamos una exacerbación o una crisis de asma, en este caso desencadenada por la influenza AH1N1. En el caso de las otras enfermedades a las que hacíamos mención, por ejemplo, las personas con enfermedades cardiovasculares, igual. La dificultad respiratoria y la fiebre son uno de los síntomas más frecuentes. Yo quisiera mostrar acá un cuadro sobre cuáles han sido los síntomas más frecuentes de los pacientes en nuestro país. Muy bien, doctor. Podemos observar en este cuadro, aquí abajo, la frecuencia de los síntomas presentes en los casos positivos hasta el 10 de junio. Podemos ver cómo la fiebre mayor de 38 grados ha sido el síntoma más frecuente. Seguidamente tenemos la tos, la secreción nasal, el dolor de cabeza y el mal estado general. Luego aparecen otros síntomas menos frecuentes, como los vómitos, como el dolor de oídos, como la diarrea. Pero vean ustedes cómo la enorme mayoría de los casos, prácticamente el 100% de los pacientes, presentaron fiebre, tos y secreción nasal y dolor de cabeza. Esto ha sido el comportamiento de nuestros pacientes, muy similar al de otros países. Pero resaltar que en un paciente que tiene una enfermedad crónica, habría que agregar acá la dificultad respiratoria, que es uno de los signos cardinales que nos indican a nosotros cuando una enfermedad empeora, hasta necesitar hospitalizarse o tomar otras medidas más agresivas. Gracias.